En comunicación con Panamericana Televisión, el investigado empresario Henry Shimabukuro informó que culminados los feriados, responderá la carta notarial enviada por la defensa de Dina Boluarte, ello en lo referido a los presuntos regalos que habría recibido la mandataria por parte de Andrés Hurtado. Detalló que no se rectificará de dicha afirmación. Sin embargo, para Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, las 48 horas han vencido esta noche. A la fecha no hay ninguna rectificación por parte suya y tiene hasta hoy. Se dijo que le había regalado la indumentaria que utilizó la Presidenta de la República cuando asumió el manto y además otros artículos. Ni lo uno ni lo otro es cierto. Es de este modo que desde su defensa evaluarán otras medidas. El día miércoles tengo una reunión con la Presidenta a propósito de una declaración que tiene sobre otro caso el día jueves y seguramente evaluaremos las acciones que correspondan ante esa ausencia de rectificación de este señor. ¿Es probable una querella? Vamos a evaluarlo. Sin embargo, la postura de Shimabukuro se mantendría. Recordemos que él señaló que tuvo conocimiento que la mandataria recibió un vestido y otros regalos por parte de Andrés Hurtado, acusado de entregar jugosas dádivas con fines ilícitos. El abogado también se manifestó con relación a la citación de la Presidenta para este jueves en el Ministerio Público. La mandataria tendrá que responder sobre las acusaciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides. Ello en lo referido a la presunta reunión extraoficial entre Dina Boluarte y la exfiscal de la Nación, en la cual la mandataria habría recibido el pedido de no remover al general Alfaro de su cargo. La información que genera esta investigación, que es la de Jaime Villanueva, respecto a una presunta solicitud que la exfiscal le habría hecho a la Presidenta de la República, es absolutamente inexacta. En ambos casos, los argumentos de la defensa de Dina Boluarte comparten un mismo patrón. Todas las acusaciones son falsas o inexactas. ¿Por qué tanta gente quiere mentir para perjudicar a Dina Boluarte? No lo sabemos. No puedo especular, no me gusta especular sin hablar sobre hechos. Los próximos días serán relevantes para conocer más detalles sobre ambas acusaciones, que complican aún más la figura de una presidenta que sigue huyendo de la prensa.